En este íntimo encuentro que se envía la madre y el hijo, lloraría la madre, después María acompaña a su hijo hasta el salvario y allí Jesús va a decir en las últimas palabras, mujer ahí tienes a tu hijo y el hijo le va a decir al hijo ahí tienes a tu madre para que la recoja y no quede abandonada. En este momento íntimo profundo acompañamos pues el misterio de María y de Jesús en que se encuentre en el camino al cantar. Gracias. 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 Gracias.